familia de boxeo mundial hoy venimos con un vídeo en donde voy a explicar varias cuestiones de por qué no se da la tan ansiada pelea entre Terence Crawford y Errol Spence por la supremacía del peso welter no sólo daré mi opinión sino que también la de Bob Arum quien ha insistido en este tema en varias ocasiones puntualmente se debe a un tema en particular que termina afectando lamentablemente lo que podría ser un peleón que esperamos desde hace muchos años la demora para ver a Terence Crawford y Errol Spence es muy grande se supone que esa pelea debería darse para este mismo año pero sostengo que se pospondrá varias veces lamentablemente o las negociaciones no llegarán a nada por el momento Terence Crawford en mi opinión es un excelente boxeador no hay duda alguna de su calidad y es por eso que le ha ganado a todos los que le pusieron en el camino a la mayoría los derrotó por la vía rápida pero últimamente he notado algo que se refleja mucho en las decisiones que tomó el campeón mundial weltero mb por culpa de Bob Arum perdió esa chispa que lo conectaba con el público desde que el boxeador de Omaha Nebraska subió a peso welter y conquistó el cinturón OMB no ha tenido una sola pelea interesante dejando de lado el combate ante John Porter y eso se vio reflejado en los últimos números de los pay-per-views los cuales han sido un desastre incluso en su pelea ante Porter no llenó el estadio pese a que fue un combatazo en aquel momento y luego de su defensa ante Showtime Porter decidió tomar acciones legales para alejarse cuanto antes de Bob Arum porque claramente no le estaban dando peleas competitivas con frecuencia hay excelentes boxeadores hoy por hoy que no tienen un respaldo sólido de parte de los fans Terence Crawford es conocido por el mundo del boxeo pero para un fanático casual si le preguntas no va a saber quién es a sus 34 años Crawford tiene un mejor invicto de 38 peleas con 29 knockouts y dominó por completo las 140 libras pero al subir de peso se encontró con un gran problema los rivales que quería pertenecían a otra empresa precisamente a pvc Bob Arum no le pudo cerrar un combate decente y explicó el día de ayer porque no se da la pelea entre su ex boxeador y Errol Spence es una gran pelea tiene un tremendo interés para las personas que siguen el boxeo pero eso no necesariamente se traduce en ingresos de pay-per-view que es la mayor fuente debido a la piratería comenzó diciendo entendiendo Arum que ni Spence ni Crawford han logrado trascender el núcleo duro de los fanáticos del boxeo para hacer la pelea realmente masiva los peleadores se dan cuenta de lo grande que es una pelea y quieren que les paguen grandes cantidades de dinero y el promotor en este caso pvc tienen que mirarlo y decir oye lo pondremos nosotros te daré buenas garantías pero tienes que estar dispuesto a vivir con la ventaja los peleadores se dan cuenta ahora que probablemente no se desarrollará nuevamente a menos que alguien quiera subsidiar esa pelea no sé cómo se hará concluyó el promotor de top rank Errol Spence por su parte si es un boxeador taquillero ha llenado arenas peleó ante rivales muy buenos y es sumamente gustoso su estilo boxístico aparte de que está promovido por la empresa que tiene a los mejores 147 libras en la actualidad eso es una gran ventaja lamentablemente dudo mucho que este combate se dé este año porque los promotores no quieren arriesgar para hacer un evento que podría ser un fracaso es un peleón todos queremos ver esta pelea es un duelo que le devolvería la dignidad al boxeo pero lamentablemente y se los dije muchas ocasiones hay intereses de por medio monetarios que impiden que nosotros podamos ver peleas importantísimas que le sumarían mucho al boxeo actual y repito los youtubers y el mma le están ganando terreno al boxeo por culpa de los promotores y las cadenas de televisión no son culpables los boxeadores por estas cuestiones ahora les pregunto a ustedes amigos les gustaría ver esta pelea este mismo año entre Terence Crawford y Errol Spence